Pues el Banco Central del Ecuador celebra sus 90 años de creación, mediante la presentación de esta moneda conmemorativa que expone uno de los símbolos naturales de nuestro país, el Parque Nacional Cotopaxi. A continuación, damos la bienvenida a SAC Romo, subsecretario de Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente. Muy buenas noches con todos, especialmente Carlos de la Torre, Ministro de Economía y Finanzas, señora subgerente, mucho gusto, autoridades y representantes del Gobierno Nacional, autoridades del Banco Central del Ecuador, representantes de la comunidad numismática y filatélica del Ecuador, señoras y señores, historiadores y coleccionistas, medios de comunicación y ciudadanía con ciudadanos. Hace seis meses comenzamos una gestión donde veíamos al patrimonio natural justamente como un potencial. Este potencial está dado en su contexto de naturaleza, todos esos servicios ecosistémicos que nos brindan la conservación, la provisión de agua, de materias primas, el deleite que nos da el paisaje, la relación que tiene esa integración de gente y territorio. Pero nos impusimos un reto con el ministro Granizo que le hubiese gustado estar acá y a nombre del cual les extiendo el más cordial saludo, tuvo un compromiso en el NAPO que era indelegable. Nos pusimos a generar una estrategia, una estrategia de hacer más profunda la relación que tiene la sociedad ecuatoriana con la naturaleza, en vista de que tenemos una economía basada estrictamente en recursos no renovables, extractivos, de ámbito hidrocarburífero y metálico, básicamente. Y quisimos regresar a ver justamente nuestro patrimonio natural y ver cuál era la posibilidad de que podamos generar un sistema económico que en los próximos 22 años nos permita afrontar una posible disminución de nuestros recursos extractivos. Y a eso hemos llamado bioeconomía. Es un concepto que está posicionado a nivel mundial, pero que en el Ecuador no ha tenido una difusión bastante extensiva, un concepto en el cual nosotros, como sociedad, optamos por generar la riqueza y satisfacer nuestras necesidades justamente en nuestro patrimonio natural, en nuestras áreas protegidas, en nuestra biodiversidad, en nuestro patrimonio forestal, en nuestra riqueza acuática y oceánica, en nuestra masonía. Es por eso que para mí esta noche también es muy especial, porque parte justamente de esa riqueza y parte de esa relación forma el Parque Nacional Cotopaxi, el primero en el continente, en 1975 se fundó, que tiene un ícono gigante que es el Boca Cotopaxi, que es un travieso que ha sido brioso desde los siglos XVI, XVII y mucho antes, hasta 1877, me parece, 26 de junio que hizo su última erupción, que ha tenido la posibilidad de cambiar la geografía, que ha tenido la posibilidad de llegar hasta Colombia, hasta el océano y hasta la Amazonía, que ha tenido la posibilidad de este volcán de generar gran parte de la geografía que vemos ahora con erupción y que en sus tiempos de reposo, de descanso, nos ofrece un paisaje bastante hermoso. Los páramos ecuatorianos, justamente de ahí Río Pita, un gran abastecador de agua del distrito metropolitano. Su vecino, el volcán Rumiñahui, que forma un conjunto bastante hermoso, característico de lo que representa la naturaleza ecuatoriana. Gran parte de las personas en este país, que primera vez tocaron nieve, seguramente lo hicieron en el volcán Cotopaxi. Y en este sentido, y dando justamente, tratando de dar valor a esta relación que ha tenido la sociedad con su patrimonio natural, y en este caso, nuestro querido Parque Nacional Cotopaxi, es como meterle una moneda ahorita, en este contexto que les explico, donde queremos darle una importancia, donde queremos meterle patrimonio natural dentro de lo que es el sistema económico, y brindarle un nuevo futuro al Ecuador, y ver que ahora hay un símbolo como una moneda, se incrusta el paisaje ecuatoriano, representado con el Parque Nacional Cotopaxi, y es para nosotros muy simbólico y muy importante, muy adecuado, y que al fin y al cabo, digo yo, es a donde tenemos que llegar al fin, a que todos los símbolos de desarrollo, todas esas estadísticas que dicen que estamos bien, todo el funcionamiento económico de la sociedad, tenga que ir a la sostenibilidad de nuestros recursos naturales, a nuestro uso y consumo responsable, al vínculo entre patrimonio natural, entre montañas y naturaleza, y ciudades sostenibles, al mejor uso de las energías, y sobre todo, digo yo, a ver un futuro menos egoísta, donde nosotros como sociedad ecuatoriana, demos los lineamientos y no nos dejemos llevar por el consumo globalizado, donde entendamos que tenemos competencias y responsabilidades diferenciadas como país, y donde vamos a nivel internacional justamente posicionando esto y liderando grandes procesos en las diferentes conferencias de las partes como cambio climático, biodiversidad y desertificación. Yo le agradezco al Banco Central por esta invitación, le agradezco por la oportunidad de expresar nuestro más sincero, beneplácito, por fusionar estos dos conceptos, simbólicamente, lo que es una moneda, lo que es el recurso económico, lo que es un sistema económico, simbólicamente hablando, y lo que es nuestro patrimonio natural. Yo les agradezco a todos por su asistencia de acá, aunque no me compete, pero realmente es algo que, como Ministerio del Ambiente, estamos bastante emocionados con este evento. Es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Agradecemos la participación a Sac Romo, subsecretario de Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente. El Banco Central del Ecuador, a través del Museo Numismático, mantiene un trabajo estrecho a favor de la cultura. Desde hace muchos años su trabajo se centra en la construcción de una memoria sobre la importancia de las monedas para conocer la historia del país, pero paralelamente realiza acciones como esta, la puesta en escena de monedas conmemorativas que apuntan a resaltar hitos de nuestro país. Para conocer más detalles de esta moneda conmemorativa, invitamos a que nos dirija unas palabras Janet Maldonado, subgerente general del Banco Central del Ecuador. Economista Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, y querido amigo de esta casa. Economista Sac Romo, subsecretario de Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente. Autoridades y representantes del Gobierno Nacional. Autoridades del Banco Central del Ecuador. Representantes de la Comunidad Numismática y Filatélica del Ecuador. Señoras y señores historiadores y coleccionistas. Medios de comunicación. Ciudadanía en general. Es un altísimo honor dirigirme a autoridades, coleccionistas, numismáticos, compañeras y compañeros, amigas y amigos que nos acompañan esta noche. En este acto simbólico y cultural. Desde el edificio que fue la primera casa del Banco Central del Ecuador, fundada hace 90 años. Un 10 de agosto de 1927 y que hoy alberga al Museo Numismático. Quiero empezar con una muy buena noticia. En días pasados, el Museo Numismático fue galardonado como el triunfador de los premios Institutional Art Awards 2017. En la categoría social media, como resultado de la preferencia de miles de personas que a nivel mundial visitaron el portal del concurso. Competimos con entidades como el Banco Central de Argentina, el Banco Central de la República de Colombia, el Banco Mundial, entre otros. Y obtuvimos la mayor preferencia de los cibernautas de Ecuador y de otros países. Este logro no es resultado de la casualidad. Desde sus inicios, el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador ha enfocado sistemáticamente su trabajo en la puesta en valor de los bienes patrimoniales, medallísticos, filatélicos y numismáticos, que se encuentran en permanente exposición y en las reservas de este inmueble histórico. Este reconocimiento lo asumimos no solo como un incentivo, sino como un llamado a profundizar el compromiso de nuestra institución con la sociedad en todos sus ámbitos. Y, por supuesto, en este que tiene relación directa con el patrimonio, la cultura y la memoria de nuestro Ecuador. En este contexto, con el espíritu de realce y distinción cultural que hoy nos convoca, el Banco Central del Ecuador, al celebrar sus 90 años de creación, realiza el lanzamiento de su moneda conmemorativa, que forma parte de la undécima serie iberoamericana titulada Maravillas Naturales. La serie iberoamericana, desde su primera emisión en 1991 y ahora en su impronta de 2017, ha sido bien recibida por la comunidad numismática. La acuñación producida en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda, no solo se limita a la mecánica traslación del diseño original, sino que logra el tono pertinente en constante deseo de renovación a la obra vista como un todo homogéneo de imagen artística, acompañada de novedosos procedimientos tecnológicos. Las series iberoamericanas no solo conforman interesantes conjuntos numismáticos destinados a la formación de colecciones, sino que son también sustanciales registros de la memoria social y natural de nuestros pueblos. La colección completa de esta undécima serie iberoamericana está conformada por nueve monedas y una medalla conmemorativa, todas ellas acuñadas en plata de 925 milésimas, un peso de 25 gramos y un diámetro de 40 milímetros. Los anversos de las monedas muestran el escudo del país emisor en la zona central de la pieza. Rodeando dicho escudo, en orden alfabético y en sentido de las agujas del reloj, aparecen los escudos de los países participantes de la serie. Argentina, Cuba, España, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal y Ecuador. En los reversos de cada una de las monedas, se pueden apreciar originales diseños a color, del sitio destacado de cada país. Todas las piezas, incluida la medalla, tiene la métrica de cuatro reales, antiguas monedas acuñadas en España y en el continente americano. Es digno resaltar que las monedas conmemorativas de la República del Ecuador y de la República de Argentina fueron distinguidas con el premio al mejor diseño en la XII Convención Iberoamericana de Monedas Conmemorativas llevada a cabo en el mes de abril del presente año en esta ciudad de Quito, en cuyo evento participaron delegaciones de España, Nicaragua, Paraguay, Argentina, Portugal y Ecuador, además de representantes de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda de España. El motivo elegido para la moneda conmemorativa ecuatoriana en esta ocasión fue el Parque Nacional Cotopaxi, por ser considerado un referente turístico, cultural y arqueológico del Ecuador y del mundo. alberga una biodiversidad única en el planeta y en su interior resalta la imponencia y majestuosidad del volcán activo más alto del mundo. Testigo silencioso a través de los siglos de la transformación natural, paisajística y cultural de esta tierra bendecida. Sin duda alguna, el gran acervo natural de nuestro país, recogido en esta nueva moneda conmemorativa, nos debe llamar a la reflexión, con la finalidad de generar una conciencia de respeto, cuidado y admiración a la madre naturaleza, que en caso de nuestro Ecuador ha sido muy generosa y desprendida. Es por todo lo expresado que el Banco Central del Ecuador, con gran orgullo nacional, presenta ante la ciudadanía y ante este importante grupo de amantes de la memoria numismática, la moneda conmemorativa del Ecuador, que forma parte de la undécima serie iberoamericana titulada Maravillas Naturales, disponible para su adquisición desde hoy y a la cual auguro un rotundo éxito. Finalmente, no quisiera concluir mi intervención sin antes agradecer al equipo humano del Banco Central del Ecuador que hizo posible este mérito y saludar con ferviente cariño y profundo respeto en sus 483 años de fundación a esta noble, centenaria y rebelde ciudad, cuna de ideales y pioneros libertarios en la América Nueva. Destino turístico líder en Sudamérica, Edén de Maravillas, como bien lo dice una canción, un saludo patriótico, sincero y de infinita gratitud a la franciscana ciudad de Quito, con la anuencia y compañía de todos los presentes, que vive el Banco Central del Ecuador y que viva Quito. Muchas gracias. A continuación, se va a desarrollar un acto simbólico, la develación de la moneda conmemorativa. Para ello, llamamos a Yaneth Maldonado, subgerente general del Banco Central del Ecuador, y a Carlos de la Torre, ministro de Finanzas. Ahora sí, es oficial. Y la moneda conmemorativa Ecuador Parque Nacional Cotopaxi, que es parte de la decimoprimera serie iberoamericana Maravillas Naturales, está a disposición del público. El Banco Central del Ecuador agradece a las autoridades y al público presente por su asistencia en la presentación de su nueva moneda conmemorativa. Que tengan una buena noche.